Hola, soy Sofía Elbrado y les traigo un adelanto de lo que van a poder ver en el programa de curiosidades y si usted pensaba que era 100% humano, pues está muy equivocado, resulta que solo somos un 43% humanos y el otro 57, ¿de qué será? Un grupo de científicos busca construir proteínas artesanales que además no existen en la naturaleza y este cuadro de jarrón con amapolas resultó ser que sí era de Vincent Van Gogh. Por otra parte, el reconocimiento facial llegó a España para quedarse, mientras que en San Francisco esta tecnología no está tan bien vista. Y por otro lado, los radiotelescopios nos permiten ver más allá de nuestro planeta, como la creación de las estrellas y agujeros negros. Todo esto en CB24 y en MTV Miami por el programa Curiosidades.